No me preocupa que por ahí digan que no me quieres Ni que la gente viva comentando lo de nuestro amor A nadie le interesa cómo tú expresas tus sentimientos A ti nadie te conoce en el mundo mejor que yo No me preocupa que por ahí digan que no me quieres Ni me interesa lo que murmulle la humanidad Nada me importa que lo digan tus amigos Que lo diga todo el mundo, que lo digan tus amigos Pero no lo digas tú Que lo digan tus amigos Pero no lo digas tú No me preocupa que lo digan tus amigos No me preocupa que lo digan tus amigos No me preocupa que por ahí digan que no me quieres Ni me interesa lo que murmulle la humanidad Nada me importa que lo digan tus amigos Que lo digan tus amigos Que lo diga todo el mundo, que lo digan tus amigos Pero no lo digan tus amigos Pero no lo digas tú Que lo digan tus amigos No me preocupa que lo digan tus amigos No me preocupa que lo digan tus amigos Lo digan tus amigos No me duplicate엔 tus amigos